La Policía Nacional Civil nuevamente se avanza, da un paso más en su profesionalización, en su dignificación y en la lucha por profesionalizarnos para combatir a la delincuencia organizada. Definitivamente tenemos la graduación de la primera promoción de la División de Información Policial y tenemos 48 graduandos, entre ellos 10 mandos, que van a venir a fortalecer las unidades de investigación de la Policía Nacional Civil. ¡Gracias!